Charlie Espectáculos y las Estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5 mil entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online Los chismes del momento Como tú los quieres Sin censura Quédate con nosotros Charlie Espectáculos y las Estrellas Comenzamos Hola que tal, yo soy Charlie Espectáculos Una entrevista más en el Santuario Artístico de Aguascalientes Invitado de lujo, tema de box Que obviamente me apasiona Y día con día estoy conociendo un poco más la historia De grandes boxeadores Pero ahora les voy a platicar Y me tocó la fortuna Uriel Ocampo, boxeador, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí bajándonos del ring Que ayer tuvimos nuestro último compromiso Oye, platiquemos, bueno, de tu victoria Pero platiquemos de tus inicios ¿Te parece? ¿Cómo fue tu inquietud de lo que es integrarte Y sobre todo practicar esta disciplina de lo que es el boxeo? Pues honestamente nunca pensé dedicarme al boxeo ¿Por qué? Yo estaba bien cómodo dedicándome al fútbol Estaba en Lecaxa Era portero en las fuerzas básicas Y pues todo iba muy bien Yo tenía 16 años en aquel entonces La idea era llegar a primera división Ya estaba en tercera división a esa edad Pero en ese entonces fue cuando en Lecaxa desciende Pasa de primera división a segunda Y pues yo estaba en adolescencia, juventud Y conozco la inercia de la fuerza física del deporte Y ahora sí que el de madre Y pues fue donde conocí el rubro informal de la pelea Y es donde pues No sé si sea muy propio decirlo Pero empiezo con peleas callejeras ¿Callejeras, no? Así de decir Y pues como todo buen amigo Defendía a mis amigos Y mientras los defendía pues Se va haciendo uno de una fama, ¿no? Que con el tiempo ya no es tan propia la fama De que oye, a veces hasta terminaba uno como abusivo Entonces el papá de uno de mis amigos me dice ¿Sabes? Te voy a llevar a un gimnasio para que esto tenga Una mayor razón de ser, ¿no? O sea, que no solo sea un defecto de carácter Claro, claro Entonces me llevan a este gimnasio Que es con alguien que yo creo Todos los hidrocálidos conocemos Que es con Jesús Rivera Que es el burbu Ahí le mandamos un saludo Saludo a un tema especial Y pues mis primeros, los pininos El primer dar el paso El conocer el jab El saber pegar Fue con él Y pues con el tiempo me di cuenta Que el boxeo sí era algo que Que me hacía interiorizar mucho en mí Cuestiones personales, sociales Y sin darme cuenta Me fui metiendo poco a poco Hasta que lo combiné con la universidad Sí, fue como Uriel Fue como una terapia, ¿no? Sí A veces tenemos talentos muy importantes Pero no los aprovechamos, ¿no? Y pues el golpe se te dio, ¿no? Sí, hasta ahorita Hasta ahorita todo ha salido como Como al parecer un boxeador debe Debe ir haciendo las cosas Porque a veces queremos que las cosas salgan bien Pero no se dan Y ahorita, gracias a Dios Algo que yo no esperaba Te repito, en mi vida Ha ido dando paso a paso su avance Oye, Uriel, vamos a enfocarnos ahorita Al tema de boxeo Pero, ¿quién era tu profesor? ¿Y por qué? Obviamente renunciaste al fútbol Hay altibajos Y es mucho el esfuerzo Y sobre todo el sacrificio Que debemos de hacer Porque te lo digo Yo fui jugador profesional De fútbol Pero, ¿por qué? ¿Por qué desistir? Fíjate que tuve una experiencia Muy, muy fuerte Sobre Dentro de Lecaxa Que fue Yo estaba, yo era portero En tercera división Y llega un muchacho de Italia Que ahorita es el portero De la selección nacional Sub-21 Que es Neberlacu Ajá El muchacho llega y Y ¿Puedo hablar? ¡Claro! ¡Adelante! Todos nos dábamos cuenta Que él era cachirul Ajá Y venía con De familia que Eran socios del Lecaxa Su familia se vino acá al país Ajá Para volverse socios del Lecaxa Que era una comida Congelada italiana Ajá Que era una marca Que se iba a empezar a vender En el país Y él era hijo de estos señores Ajá Y lo traen también a A introducirlo como Como Elemento De las fuerzas básicas Pero nos tenía Nos tenía una ventaja Por encima Que no solo era física Por su edad Sino Pues tenía todo ese No quiero decir palanca Pero tenía ese apoyo Detrás de él Que yo me di cuenta Que tanto le puede afectar A uno como atleta O lo puede utilizar Como Como motivación Decir A ver Pues si yo no tengo Esas cartas Ajá Entonces al darme cuenta Que yo tenía más virtudes En ese entonces Que él Me tocó conocer otra cosa Que fue La corrupción Dentro del deporte Oye Uriel Y seamos honestos Porque yo lo jugué Entonces no daba la edad Era cachirul Sí Nos sacaba unos tres años Si acaso Y jugó profesional Siendo cachirul Sí Él ya venía desde allá Qué pena Qué pena Yo lo viví Y yo te lo puedo Platicar muchas cosas Que obviamente Tienes tú el talento Pero pues Tú lo acabas de comentar Llegan palancas muy fuertes Sí Y tú no haces nivel Pero pues Quieren que debute el otro Y te Pues te llevan a la banca No No sé si te pasa eso Y gran Gran decepción te llevas No Pero pues ahora sí Hay que hablar De lo que es el box ¿Te parece? Así es Oye Eras entrado pues Con lo que me platicaste Eras entrado Noqueabas a varios ahí Peleas callejeras O qué Llegué a tener Problemas muy muy serios Con lo de las peleas De bandas y todo eso No Problemas legales No problemas Este De Rencillas O sea Me llegué a pelear Con militares Me llegué a pelear Con peleadores activos Cuando yo ni siquiera Sabía que alguna vez Iba a formalizar En el deporte Ajá Y Pues también tenía Amigos muy conflictivos Que andaban Con esta cultura Que malamente El mexicano Tiene muy presente De estar con nexos Con Con cosas difíciles Ajá Y yo era Erróneamente El valiente Que defendía Esos malos amigos Ajá Que con el tiempo Fui alejándome Pero en ese entonces Cuando yo todavía No boxeaba Pero estaba Conociéndome En el ambiente De la pelea Ajá A recibir un salario Influencias De varias índoles Ajá Pero el eje Es las adicciones Ajá He tenido también Crecí con el graffiti Ajá Yo vengo de De la cultura Del graffiti Muy Muy presente Ajá Entonces sabemos Vemos que las calles A nivel nacional Presentan En situaciones De 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 problema De drogadicción Y todo eso Y sí Crecí muy cerca De todo ese ambiente Y mientras yo estaba En ese ambiente Ajá Como también creen Sí Con la influencia De atleta Y del arte Pues tuve un sesgo En mi mente Donde decía Sí me gustaría conocer Lo que mi cuerpo Pudiese generar En base a ciertas sustancias Ajá Se entiende Ajá Ajá Más siempre fue con ese criterio Nunca fue como con Con la intención De improvisar O de Deslindarme De Buenas o malas emociones No Fue un Fue un criterio Muy Muy amplio De De decir Quiero conocer Mi espectro Mental Ajá Y Y sí sucedió Pero fue con esa razón Ajá Oye Uriel Una preguntota Pues te vieron El talento Sobre todo en el gimnasio El profesor Burbu Eh ¿Qué tanto tiempo Tardaste en preparación Para llegar a lo profesional? Fue rápido ¿No? ¿O no? Eh Yo no tengo carrera amateur ¿No? No, no tengo Cuando Cuando Y es raro Porque es raro Que los boxadores Debuten sin carrera amateur Así nada más Ajá Aquí No es tanto No tenerla Sino que lo sustituí Con otro rubro Ajá Soy cinta café De judo Ajá Entonces antes de yo Debutar en el boxeo Ajá En la UA Que en la universidad autónoma No hay boxeo Ajá No se hace la inversión Porque No hay mucho estudiante Que se dedique al boxeo Ajá Entonces Yo dije Bueno Si voy a entrar a la universidad autónoma A estudiar diseño Y la Y que me va a dar la oportunidad Es una beca deportiva Ajá Lo que tengo que hacer es Este Pues Saber mediar Esa Esa situación Y lo que yo hice fue No darle tanta prioridad Al boxeo Durante yo era Mientras yo estaba en la carrera Ajá Sino al judo Ajá El judo es un deporte olímpico Que si da más Este Proyección a A los estudiantes Ajá Que el boxeo Ajá Entonces dije Ya que Yo concluía esa etapa Estudiantil Y ya que fui a los nacionales Y competí con varias cintas negras Ajá Este dije Pues yo creo que el judo Ya terminó su ciclo No hay un No hay un rubro profesional Donde uno se dedique al judo A no ser que sean Las marciales mixtas Ajá Que tengo dos peleas también Pero No Dije nada También lo mixto no es lo mío Y fue cuando me dicen Sabes que Tu base Lo mejor que tienes Es el boxeo Ajá Que es donde yo Con el tiempo Cambio de gimnasio Ajá Y conozco a otros entrenadores Y ellos me dicen No Aquí te vamos a hacer boxeador Ajá Este Y Y así fue Ya a mediados de la carrera Puro boxeo Solo boxeo Y justamente cuando yo egreso De la universidad Me sale la primera oportunidad Ajá El debut Fue un abril Que fue en el cumpleaños De mi mamá Ajá Estaba muy nervioso Porque Ayer estuvo también ahí ¿No? Tu mamá Sí Estuvo ahí Y ay Dios Este Te voy a hacer un paréntesis Sí, claro Estaba a nada De posponer la entrevista Porque Eh Hace cuatro horas Acaba de fallecer Mi tío Que es la persona Que Que me inculcó El deporte Dentro de mi familia Perdóname Perdóname Lo primero que te diría Si tú piensas eso Es Oye ¿Cómo no vas a ir Por algo así? Al contrario Él fue seleccionado nacional De handball Fue también Atleta de handball Y Él es el que me enseñó A que A que todo lo que traiga Al deporte Es Para sonreírle Aunque sea algo malo Y fue de él Y por eso Se me hace tan Me intriga tanto Como me das la oportunidad Hoy de De hablar contigo Y que la persona Que Que me enseñó A disfrutar De estos carismas Se me fue Justamente En este momento Lo puedes mencionar Si no es falta de respeto Es Es mi tío ¿Qué le dirías ahorita? Uy pues La verdad es Quien me formó Yo lo que le diría Es que La primera sensación Que tuve Es que ahora Lo voy a tener En todas mis peleas Conmigo Siento que Siempre me dijo Cuídate Es un sacrificio enorme Estarse subiendo al ring Y siento que Ahora Va a estar ya más difícil El nivel Y Tenerlo presente Así de Así de puntual Es algo que Que pues No sé Me va a acompañar Toda la Lo que quede De carrera Oye Uriel Con todo respeto Si quieres Que terminemos La entrevista No Realmente Te lo voy a agradecer Y de verdad Una disculpa Yo no sabía No Insisto Sabes La perspectiva Que mi hermano Me dio Con la de honrar Su vida Con el haber asistido Me dio todo Me dio todo el ánimo Porque es que si Sabes El quería esto para mi El que tu me hayas dado La oportunidad del otro día Del pesaje Y el ahorita estar contigo Es lo que el me enseñó A valorar estos momentos A saber disfrutarlos A saber entregarme Y siempre he creído También que Que tengo algo Que Algo bueno Un bien común Que poderle entregar A la gente Como atleta Como profesionista También soy patinador Ajá Entonces este Yo dije No, no Aquí es donde Creo que las personas Que me van a poder permitir Inspirar a más personas Son esas personas Así como tu Gracias Entonces dije No, no Tengo que ir Y con todo el compromiso Oye Uriel Te lo digo Yo tuve una situación También muy complicada Tenemos algo de similitud En años pasados Padeció mi hermano Y yo tenía que ir A hacer una entrevista Con el corazón destrozado Pues de mano Salute muy especial A don Cesario Sánchez Mejor conocido Como Don Chay Que tuve que entrevistarlo Y regresarme A lo que es Los preparativos Fúnebres Entonces Pues pasé algo Y de verdad Mi sincero pésame Y gracias por estar con nosotros Pero Retomamos el tema Te parece ¿Cuántas peleas profesionales? Ay Dios Pues no sé si sea muy pronto Pero ayer fue la La quinta La quinta Y seguimos invictos Por el favor de Dios Sí, sí, sí Oye De esas cinco peleas Uriel ¿Cuál ha sido la más complicada? O ayer Fue difícil Ayer conocí A un hombre Que es el primero En los cinco combates Profesionales que llevo Que me resiste la pegada ¿Sí? Es un hombre con una fisionomía Del clásico mexicano No por ser despectivo Sino Esa fuerza que carga La raza Que es como La gente que es de allá Como de Oaxaca Toda esa piel fuerte Esos cuerpos fuertes Yo percibía eso de él Porque notaba su piel Muy fuerte No se cortaba Aguantaba los golpes Y me fue muy grato Que haya sido una pelea Muy digna para él Y para mí Que es lo que buscamos ¿No? Tener rivales Muy dignos Y yo creo que fallé Lo más difícil fallé Y no a modo Porque a veces Te lo digo En el box también Buscan los peleas ¿No? Y sobre todo Que sean fáciles ¿No? Sí También se ve eso ¿No? De todo Oye ¿Era mayor de Bueno Era más grande que tú O era de la edad Porque ahí en el box No hay edades Hay peso Yo creo que Fíjese que A mí me gusta siempre Acercarme con los rivales Claro Siempre Siempre Darles las gracias Darles la mano Hasta en el pesaje No sé si pudiste Sí Me tomo en serio Lo que se tiene que hacer Pero ya cuando Uno quita los ojos Del rival Dios te bendiga Tomo su brazo Los saludo Saludo a su familia Saludo Igual voy a hacer Un paréntesis Siempre se me inculcó Que cuando uno Hace las cosas Con humildad Y con ganas Las puertas se abren A veces solas Entonces Siento que hasta En los pequeños detalles Que son como Ir con mi rival Aunque sea mi rival Aunque vamos a subir A pelear Me subo yo con el corazón Más tranquilo Y más ardiente Sabiendo que Es un hombre Con el sueño De vencerme Y es lo más digno Que creo yo Va a encontrar en la vida Entonces Siento que Que ya después de la mirada Y de los golpes Lo mejor es estar En calma con uno mismo Sabiendo que es combate Sabiendo que Inclusive Uriel Te estuve viendo Ahí en el pesaje Y también La humildad Porque Invitando a la gente Para ir a ver Y te vi Te observé Estaba tu mamá A un lado De donde yo estaba Siempre la humildad Invitando a la gente Para la función Es que es nuestro trabajo Yo creo que es para la gente Uno Uno se lleva La satisfacción De De superarse De De conseguir De obtener Pero la reseña De De lo que uno hace Yo creo que Quien de verdad Se lo queda Es la gente Porque es quien recuerda Lo que uno hizo Por ahí Mencionando nombres Como Chávez O personajes de ayer Creo que A veces Ni ellos se acuerdan De sus propias memorias Pero la gente Cómo le gritaron Arriba te pito A este de Púas Ajá De la voz Yo O sea Yo tengo mucha influencia Del DF Mi familia Casi todos son de allá Entonces Esa vibra a mí me hace O sea Imagínate Pelearnos en el estadio Azteca Y todo México Que va a haber O sea Eso Él quizá ya ni se acuerda Pero el país Claro No lo va a dejar morir Claro Entonces Yo siento que La gente Nuestro trabajo Es más para la gente Que a veces para uno mismo Fíjate Que yo estuve Viendo también En el pesaje Y estuvo Muy padre ¿No? Pocas veces voy Pero a veces Te lo voy a decir honestamente A veces hay Poco humildad De los boxeadores ¿No? Porque yo lo he visto Que a veces Están al lado tuyo Y no te hablan Simplemente van al pesaje Y tal vez Puedan perder el piso ¿No? Pero Hay que ser Muy social ¿No? Y humildad Para todo ¿No? Y yo te vi Con carisma Y sobre todo Gran preparación Y saludando a la gente Y estando ahí Con nosotros ¿No? Te repito Yo creo que sin la gente Es más Es como una función De boxeo Sin espectadores Ajá Es como Por ahí en la pandemia Hubo un modelo de negocio Donde las promotoras Seguían con sus peleas Ajá Pero no había público Ajá Y No Yo no me dedicaría Al boxeo Si no hubiese un público Porque siento que mi energía No se la puedo transmitir A quien yo quiero Ajá Entonces La verdad es que Una de las razones Por las que Sí preferí De seguirle dando Al boxeo Es porque Me gusta llegar a la gente Con Ya sea que Con la arquitectura O con el patinado O con el boxeo Ah Pueda yo llegar a la gente Ajá Entonces El que la gente En que nos hayan dado la oportunidad Que haya sido un pesaje público Ajá Donde involucran a estos campeones Donde se involucra gobierno Y los empresarios Yo siento Yo sentía que ahí es donde Ahí es donde uno debe de alzar la voz Invitar a la gente A que conozcan A los atletas de su ciudad Ajá Que conozcan Las oportunidades que tienen Los que aún no son atletas Y alguna vez les pasó En su infancia Que digan Mira Existe ese tipo de espacios ¿Por qué no voy? Entonces Eso es lo La raíz Donde uno Se anima A levantar la voz A invitarlos Porque Te repito Siento que Lo mejor que como boxeador Puede hacer uno Es inspirar a la gente Oye Oye Platícanos un poco De tu preparación Y también pues Hay que mencionar Ahorita Quien te está manejando Y que viene Para ti más adelante Bueno Ya van cinco Ojalá Ya viene lo bueno Sí Viene lo bueno Platícanos de eso ¿No? Ok Fíjate que yo no tengo mucho Con mi manejador actual Ajá El primer manejador que tuve Quien manejó mi debut Fue Ricardo Cummins Ajá Y el de Ornidina Ajá Pero pues por ahí Me llegó un rubor Que me vendieron Ajá Me vendieron mi debut Y por ahí este ¿Cómo que te vendieron? Sí Al parecer cuando venden un boxeador Es como Lo llevan de pichón Lo llevan a perder Y lo llevan nomás A que cubre ¿No? A que Como dicen Va a chambear Nada más De burto ¿No? Ajá Entonces Va y se sube Pero Te hago otro paréntesis Ahí es donde Creo que la humildad Hace su trabajo Nunca debe uno De subestimar a nadie Nunca debe uno De ser soberbio Ajá Y pues lleva Con toda la hambre Del mundo De debutar Y luego Era el cumpleaños De mi mamá Mi papá estaba internado Porque lo iban a operar Horas después De que De que yo peleara Entonces Sentía una presión Que En sí de cegarme Me 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 motivó Y Más allá de darle gusto A esta gente Que me jugó Chueco Ajá Mi debut Fue Mi mejor Knockout Hasta ahorita ¿Y qué pasó Uriel En ese momento Cuando ganaste Con estas personas? Al yo ganar Al bajarme Al instante Sí Sí En cuanto yo gano Me ganó ¿Ya lo sabías? ¿Ya lo sabías antes? Te voy a decir Cómo me di cuenta Sí Haz de cuenta Que yo Bajo del ring Y todo Y pues después Para un boxeador Debutar Con 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 Un knockout De un knockout Así de infulminante Ajá Al parecer Es el sueño De todo Un boxeador Entonces Empiezo a recibir Felicitaciones De gente que no conocía Gente que no Que conocía Y del equipo Menos de alguien Que es de Cummings Cummings Estaba enojado Ajá Cummings Ni siquiera me dijo Felicidad No, nada O sea Él En total indiferencia Desde el segundo uno Que yo me bajé al ring Y si no es que Desde antes de subir Así No se me acercó Ni nada O sea Yo Yo muy centrado En lograr mi objetivo No me di cuenta De su actitud Pero ya cuando gané Y él debería de haberme Claro Pues es mi manejador Era mi manejador O sea Debería de haberme intervenido De cierta manera No, molesto Y todo Y lo peor fue que Después de ese dú Empiezo a subir de nivel Y empiezo a lastimar Más a mis compañeros Ajá O sea Yo regreso Después de esa pelea Con una confianza De Claro Si puedo Yo puedo lastimar Yo puedo mejorar Yo puedo aprender más Y empiezo a lastimar A mis compañeros Y ahí es cuando Cummins me empieza A negar los sparrings Ajá A decirme que no los lastime A sacarme literal De los sparrings A pararlos Y decir No, ya estuvo Ya estuvo Y fue cuando Pues yo decía Ah, pues ¿Qué hago aquí? Esa Me llevó a vivir la sensación Ajá La mala sensación De cuando me peleaba en la calle Ajá Que no era como que Ay sí, soy un ganador No, al contrario Me volvía un abusivo Ajá Porque no es que yo entrenara Yo en ese entonces No entrenaba nada Pero mi fuerza Yo ya entrenaba fútbol Y así O sea, físicamente estaba Un poquito superior De con quien me peleaba Sí, atleta Y me hizo sentir Como esa sensación De estoy peleando Y estoy haciendo un mal Estoy haciendo un daño A alguien Acabo de lastimar A mi compañero El día del debut Lo lastimé Súper mal O sea Una virtud mía Mi mismo manejador La estaba Psicológicamente Inclinando Hacia el lado malo Ajá Y fue cuando Empiezo yo a Yo siempre me he cuestionado Que todo se rige En ciclos Siempre me he hecho A pensar así Ajá Que ya habían más personas Apoyando mi trabajo Mi carrera Ajá Y fue cuando Empiezo a hablar con compañeros Les digo Oigan, ¿qué piensan Del trato que me da Tumins Y esto y el otro? Y pues me A últimas me fui enterando Que la chiquita González Era Es la mafia del boxeo En Aguascalientes Van y lo venden a uno Lo engordan poquito Y luego van y lo aviendan Al ruedo Allá en Estados Unidos Canadá Y ya Lo abandona Entonces Estuve hablando con compañeros Que vivieron la misma situación Con Cummins Con Elder Y uno de ellos me dijo ¿Sabes qué? Yo voy a regresar de Estados Unidos Ajá Quiero continuar con mi carrera Y voy a regresar a tal gimnasio A Black Panther Ajá Y Pues así como el conocernos Y el que me des la oportunidad Ajá Fue ese momento Si esta persona Me diera la oportunidad De hablar con él De este tema Ajá Y que me aconsejara Y que me guiara Y que todavía me invitara A un nuevo gimnasio Pues fue Tenía razón Esa sensación de sentir Que yo debería dar un paso Porque estas personas Estaban siendo un poco Un poco malas conmigo Ajá Más propio para una competición Más digna Porque te digo Acá me regañaban Ya no les pegues Ya no los lastimes Cummins me paraban Los sparrings Acá me pasó lo mismo Ajá Pero con una psicología Al lado contrario Claro O sea Me celebraban Me celebraban Lastimarlos Ajá Pero en vez de Parármelos Me decían No, no, no Vamos a conseguirte Unos guantes más grandes Vas a usar 18 onzas Sí, sí, sí Este Vamos Necesitamos que no pegues tanto Necesitamos que sueltes más tus manos Ajá Que desarrolles más Las habilidades que te faltan La fuerza ya la tienes Entonces vamos a desarrollar Otras cosas Y ahorita yo creo que es mi Mi pensamiento Que más me quita el sueño El poder liberar mi cuerpo Soltarme Hay una frase de Ali Que decía Pica como abeja Y muévete como mariposa Entonces siento que ahorita Ya puedo picar como abeja Pero no me muevo como mariposa Fíjate que Uriel Te felicito Porque Eres Eres muy culto Y Lees Y te preparas ¿No? También psicológicamente Pero Ahorita estás Entrenando En lo que es En la arena Black Panther Ahí estás ¿Qué tal El profe de Pekín? Ah Ese Pekín Pues Tiene un aura Yo creo que más allá Con los peleadores Profesionales Tiene un aura muy chido Con los peleadores Con los infantes Los que van empezando Ajá Que es algo que no me tocó vivir Porque pues yo empecé Muy tarde en esto Ajá Entonces Yo siempre Que Con el estrés De las peleas Profesionales Y todo Él nos prioriza A nosotros Pero Yo siempre lo manejo Con calma Le digo Sé tranquilo Yo soy disciplinado Yo sé cuál es mi compromiso Claro Pero yo 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 me encargo De que él Como entrenador No pierda esa chispa Que tiene con los niños Claro Porque a veces Porque a veces como peleadores Profesionales Ya somos adultos Personas ya hechas Y le pueden robar a él Su ánimo De decir No Se va a llegar No se va a llegar Se va a poder No se va a poder Y en cambio Los niños Ajá Haciendo mancuerna Con él Yo creo que hacen Todavía algo más fuerte Para la gente Y para el Estado Que el mismo boxeador profesional Porque a veces Nosotros nos enterramos En un negocio Que está ya muy corrompido Y descuidan ese lado Amateu La infancia Que es realmente Lo importante Lo del deporte Lo importante No es No es saber Cuántos campeones Mundiales se logran Sino Que tanto el deporte En la vida De los infantes A la hora que tengan Que tomar decisiones Los haga Tomar la correcta Te digo algo Uriel Pocos Profes Y le Le mando un abrazo Siempre voy a estar Agradecido a Pekín Pero Pocos profes Como él Y no lo valoran Porque Te lo voy a decir En la viña del señor Hay muchos profesores corruptos Y él no Él no de verdad Está haciendo mucho Por Aguascalientes Creo que es de León Y ojalá pues Lo sigan Lo vayan a valorar Aquí en Aguascalientes Porque se merece Eso y más De verdad Está preparando A muchos jóvenes Y es semillero del box Yo creo que La batuta Se la deberían dejar a él Porque Está haciendo las cosas bien Está juntando Los elementos Que se requieren Para que el box Siga avanzando Que no se estanque Que no se quede En un ámbito muy local Sino que pueda Ser algo nacional Yo creo que él tiene Los contactos Tiene el apoyo Y tiene la camada De boxeadores Yo veo los muchachos Que están por venir Que vienen atrás de mí Digno Su trabajo de Pekín Claro En Mancuerna Con estos muchachos Para En mi debut Escuché que en Aguascalientes Solo hay Que solo hay No hay En México Solo hay un campeón Dos campeones mundiales En mi división Que es el Canelo El hijo de Chávez Entonces yo siento Que ese tipo De estadísticas Entrenadores como él Son los que Ese granito En el arroz Ese granito En el arroz Porque eso de la corrupción Lo viví ayer Ayer Y él Perdón Pero él fue el que Él fue El que me hizo entender Que él no fue Ese tema Si no lo voy a tocar Claro Pero él Pero Pekín Fue quien me dijo No Ve y checa esto Con tal y tal Y él Andando en toda Su celebración Ya la función Digno se había terminado Y todo Y todavía se dio el tiempo De decir No ve a checar esto Porque aquí falta esto Y esto y esto Cosa que otro entrenador No hace Y lo he vivido No lo hacen O sea A veces no se aplica Ni en el mismo entrenamiento Ahora con los dineros Pues se ponen más Se hacen más los ciegos Pero no Lo que hizo ayer Pekín Yo insisto Con lo que tú Acabas de decir No es dejarlo mal parado Al contrario Él fue el que me defendió En esta situación Se merece eso y más Oye Una pregunta Muy honesta Uriel ¿No tienes miedo Lo que son Beto O sobre todo A represalias De lo que comentas Acerca del Vox? Porque obviamente Pues hay Gente inalcanzable Que es corrupta Y que les duele Que alguien hable Con la verdad ¿No? Yo creo que Si lo puedes comentar Sí, sí, sí Yo creo que En cierto modo Yo no vengo a Hablar mal de nadie Lo que es Tengo la voz Y la manera de hablar Las cosas como son Voy a hablar Con todo lo derecho Porque si un compañero No habló Yo lo puedo hacer ¿Por qué? Porque tengo La manera de discernir Entre lo que está bien Y está mal Una de esas cosas Es como Por ejemplo Entre mis compañeros Boxeadores Es muy raro Que Que su nivel académico Esté a la altura De que Ellos tengan La supuesta La supuesta Bueno La Perdón Que ellos tengan El suficiente Conocimiento Para tomar Sus decisiones Correctas Es muy sabido Que El boxeador En su carrera Sufre de abusos En general No es solo personal No es solo estatal Claro Es muy sabido Y El no solo Dedicarme al rubro Del boxeo Me ha dejado claro Que Que si le voy a entrar Es con todo Yo soy la voz De las cosas Que Debemos Conseguir Con dignidad Así que Vengo a disfrutar Cada Cada momento Que Que se me da Bueno y malo Porque Ayer De ese momento malo Resultó algo muy bueno Que fue Sabes que Pekín está de mi lado Si 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 Eso fue bien chulo Le dije a mi mamá Mamá Me quisieron chingar Pero el Pekín Salió a flote Y fue muy chido Porque él O sea Me di cuenta No solo me llevé una victoria No solo Me sigo invicto No solo Fue una bonita noche Sino que todavía Me llevé Como mi entrenador Hace cosas O sea De por si anda Ya no vale falta Andar de de cana A Pekín De tanto que organiza De todo De todo Todo lo que organiza Y todavía se da El momento De decir No no Vamos a Esto tiene que acabar Entonces Con más razón Hablo derecho Porque Quien habla Quien hace las cosas Derecho Merece Y por eso Traigo a esas personas Si yo no hiciera Las cosas derecho Atrajera cosas Que no hacen las cosas Derecho Pero a mi mamá Me enseñó a hacer las cosas Bien derecho Y siento que Lo que tú viste en mí Es lo mismo que De Pekín Y lo mismo que Otras personas Van a ver Y pues En esta vida Cada quien tiene Lo que se merece Entonces Ya hago lo bueno Para conseguir cosas buenas Déjame decir Turiel Que eres el único De esa función Que estoy entrevistando ¿De verdad? Si Es en serio Fíjate que mi mamá Me dijo Yo creo También la había dicho Alcalerito Pero No 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 Eres el único Fíjate Yo sé que estás disfrutando Lo que es la entrevista Y lo que realizas Con el dolor Que tienes en este momento Pero te agradezco Algo más Que quieras comentar Y sabes que Mi perspectiva Como platiqué contigo Eres un super atleta Y Yo te veo Campeón mundial Que sea para México Si Dios quiere eso Porque Lo mío es Mira Voy a hacer un paréntesis Claro Soy arquitecto Soy diseñador industrial Egresado de la autónoma De título Pero No sé si tú conozcas La historia de nuestra ciudad Aguascaliente Si Algo Algo Por ahí hay un Arquitecto Que no es arquitecto Que es quien construyó Los lugares más De la ciudad Que es el arquitecto Jesús Refugio Reyes Rivas Este arquitecto Bueno Yo lo conocí porque Pues yo amaba La arquitectura De toda mi vida Toda mi vida Incluso considero Que soy un arquitecto Un arquitecto frustrado Que se sube al reino Mientras yo estaba Estudiando diseño industrial En la carrera Y hacía judo Dice Bueno Tengo que hacer Mis prácticas profesionales Y todo eso Por eso te digo Que insisto Con Con creer En las personas buenas Y alejarme De las malas Porque Yo decía ¿Cómo carajos Voy a conseguir Un buen trabajo Y digno Trabajo de arquitecto Si para empezar No lo soy En papel Vaya Pero todo lo que es Elementos constructivos Estética Interiorismo Hábitat Lo estudié Desde antes Estaba en la universidad Claro Entonces Un día Un profesor Me dice Oye Uriel Yo conozco Tengo un emprendimiento Una marca Yo conozco Tus emprendimientos Y tus intenciones Te gusta el reciclaje Entonces Yo conozco Un arquitecta Que está buscando Un practicante Para su marca De Elementos Constructivos Realizados con Desperdicio De la obra Que viene siendo Cuando Derrumba Sí Entonces Me conecta Con esta ¿Se puede decir El escombro? El escombro Este profesor Me conecta Con esta arquitecta Y esta arquitecta Lo que hacía Es que recolecta El escombro De toda la ciudad Lo quería triturar En ese entonces Lo quería triturar Para agregarlo Valga la redundancia Como un agregado En la base En lo que es La combinación Del cemento La grava Y todo eso Entonces Yo dije Wow De la nada Algo que soñé Se me dio Claro Yo no sé Ni cómo Conciencia Esta persona Es más Es algo Igualito A contigo Sí, gracias O sea Yo estaba Simplemente siendo yo Y un día Llega alguien Y me dice Oye Hacemos esto Y yo dije Adelante Y me dice La arquitecta Si Watzin Este Me dice Oye Pues yo tengo Un proyecto Donde Se trata de reciclar Bajar la huella De carbono La arquitectura No solo hacer casas O robarle a la gente O ya sabes Este Fobista Y todo eso El PRI Y bla 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 La arquitectura Tiene muchos rubros Y bla bla Entonces me dijo Lo que se hace aquí Es esto Reciclar Y generar elementos Constructivos Que sean funcionales Ecológicos Yo dije Excelente Y mientras yo le ayudaba Me empezaba a pedir Ella conocimientos De mecánica De ingeniería De arquitectura Y fue Todo un reto Porque si Tan solo ir a la universidad Ya es un reto Ponerse a estudiar Cosas que Son fuera de la carrera Era muy complicado Porque quería Que yo fabricara Máquinas Una máquina Para triturar El concreto Otra máquina Para Para vibración De De elementos Vaciados Entonces Su papá El arquitecto Este José Luis García Rubalcaba Ajá El taller Lo tenían en su casa Me decían Oye Tienes que ir a hacer Tus prácticas Profesionales Pero es hasta Jesús María Paso Blanco Y a mí me acababan De robar mi coche Tenía otro coche Y me lo robaron En plena universidad Que es un dolor enorme Ese dolor fue el que a mí Me hizo correr diario Como boxeador Yo no corría diario Yo corría tres veces a la semana Y ese dolor Y ese dolor Esa frustración De mi coche Que lo dejaran a pata A uno literal Correr diario Correr diario Diario Y eso Una vez más Convertió un dolor En una disciplina nueva Y ya este arquitecto Mientras yo me involucro Con su hija En el trabajo Con el trabajo Perdón Este Él empieza a ver Mi interés Por la arquitectura Sin Sin acercarse Ni nada Simplemente empieza a notar Los resultados Que le doy En el trabajo A su hija Y él tiene una biblioteca En su casa Y con el tiempo Se empieza cada vez A darse más tiempo De enseñarme libros Oye mira esto Oye mira lo otro Mira esto Mira lo otro Y Llega un momento Donde me empieza A influenciar mucho Con este Refugio Reyes Rivas Que tiene la fama De De una frase muy famosa Que le dicen Ahí va el arquitecto Sin Sin título Y él le responde A los arquitectos Ahí va Los títulos Sin arquitecto Sí 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 Y Y eso Honestamente Es de las frases Que me llevaron A decir Sí Voy a dejar un lado De la arquitectura Para debutar En el boxeo Porque Tú sabes El boxeo Es de edad Se ocupa Una edad Sí Porque Llegas a A un límite Que realmente Pues ya No despegaste Ya no se puede Y también una vez Escuché que A los 40 años Un arquitecto Es joven Sí Sí Apenas empieza Ándale Entonces yo dije ¿Por qué no Atreverme A ser un boxeador Diferente Que tiene en su mente Algo más que ofrecer Que no solo sea La inercia De De lo que se puede lograr Con los combates Y demostrar Hay un carácter Que inspire a la gente No Yo creo que El ser humano Todo su espectro Se puede inspirar De varias cosas No solo De la inercia De un combate O de lo que Provoca Algo así de fuerte Entonces Esa es mi meta ¿Sabes? Poder triangular La arquitectura Con el boxeo Y el patinaje Entonces Este arquitecto Me empieza A influenciar Mucho 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 Hasta tal punto Que sabe Que hago también Las cosas Que me dice Oye Te voy a meter En obra No eres arquitecto De nada Pero le vas a entrar Sí Le vas a entrar Vas a empezar Con muebles Él compra Una casa En 28 de agosto Por si quieren ir Son unos Airbnb Muy bonitos Para quien quiera Venir a la feria Este Y tumban Todo el domicilio Y lo dividen En cinco partes Y hacen cinco Departamentos Y cada uno Tiene una temática Hidrocálida Qué padre Qué padre Y me pidió A mueblar Los cinco departamentos Me pidió Estar al pendiente De otros detalles En la obra Y estando ahí Conocí a su gente Que tiene años Trabajando con él Al carpintero Lomelí Este A los electricistas Y todos Y todos Se acercaron a mí Con una energía Como la que tú Te acercaste a mí Sí Todos me dijeron ¿Sabe qué joven? Consígase sus máquinas Consígase su gente Usted Va a tener mucho trabajo Ajá Y les dije Ay es que saben qué Ahorita mi intención No es ejercer Yo Yo con la admiración Que le tengo al arquitecto Vine a aprender de ustedes Y de él Ajá Pero me les voy Mi gente Yo voy para el boxe Sí Les dije Y todos me decían Ah cómo que eres boxeador Y tan bueno Tan bonitos muebles Que haces O sea Cómo es posible Que con esos golpes Con los golpes Con la fatiga Todavía vienes Y tienes esta calidad De diseñador Y Miras lo difícil Que es poderse Pero Uriel Ahí tienes abiertas las puertas Es complicado ¿Sabes? Porque te voy a decir El diseño El diseño en México Ajá O el diseño en general Es muy elitista ¿Sí? Se dirige más hacia Hacia el cliente Que puede Discernir entre Gustos Colores Talas Y ahí es donde El sector del diseño Se Se dirige Ajá Y a mí lo que me interesa En el diseño Es también ayudar a la gente Claro No me interesaría Llenarme de billetes Con licitaciones Donde Ya le pagué al PAN Ya le pagué al PRI Y ahora gané yo Y nadie me gana No O sea También lo viví muy cerca De eso Y Y no me interesa No Siento que ese dinero No No sé No es bien habido ¿No? Vale lo mismo Pero no me sabe ¿Sabes? Entonces Y se va rápido ¿No? Yo creo porque sí pasa Le ha pasado A quien lo agarró Y se le fue Sí Entonces yo creo que Dicen que no se experimenta En cabeza ajena Pero Pues güey el que si vieron Que pusieron la mano ahí Y le pegaron Pues baila Con uno Sí Entonces digo No yo creo que Aparte a mí Lo que me llena Del diseño Es poder La usabilidad O sea Lo que es la estética Y la vanidad No creo que sea La propiedad más fuerte Del diseño Y más hoy en día Que hay tantas problemáticas sociales Yo lo que quiero lograr Con la arquitectura Es atender Esas problemáticas sociales Claro Y Que la voz Me la deluxe Eso es lo que quiero O sea Quiero que La gente vea La arquitectura No como algo Que se compra Que se contrata Sino como algo Que se debe vivir No como un lujo No como No como un estatus De hábitat Sino como Como dignidad La arquitectura Es dignidad Eso debería ser Me gusta Oriel Lo que es la La voz social Lo altruísta También Siento que es lo que hace Que el ciclo Exista Porque si yo quisiera algo Para mí Exacto Lo consigo Y ahí queda el ser humano Aguísta Que consiguió lo que quería Y ahí se quedó O se pierde O se estanca Pierde el piso O no comparte bien Ello Entonces yo creo Que lo que me dan Es para Para multiplicarlo Y dar Pues muchísimas gracias Uriel Algo más que quieras comentar Y Una entrevista Muy interesante Sobre todo También muy fuerte En algunos temas Pero Con fundamentos Así es Así es Algo más que quieras comentar Este pues Invitarlos a todos A que A que conozcan El deporte A que conozcan Las artes Las artes y el deporte Tienen un vínculo Muy grande El cual Para mente Corazón y cuerpo Creo que Es lo mejor Que podemos hallar Para encontrarnos En nosotros mismos Darnos una oportunidad En el deporte No tienen que ser Los de combate Sino un deporte Donde te entregues tú Donde tú te des tiempo A ti mismo A amor propio Y el arte Es también Para conocerse a sí mismo Mentalmente De corazón Y siempre Tener Una energía Amable Con apertura En nuestro entorno Inmediato Que es lo que Realmente hace A la sociedad Como arquitecto Creo que Lo que mejor Puede darnos Un entorno Amable Es este Poder Cuantificar Lo bueno Y saberlo Entregar Porque a veces Recibimos cosas malas Cosas buenas Y al querer Dar algo bueno También se va Un poquito De algo malo Entonces El deporte Y el arte Le ayudan a uno Como ser humano A saber separar Y a homogenizar Lo bueno Y lo malo Entonces siempre Amor propio Arte Y deporte Una entrevista más De Charles Spectaclos Gracias Oriente Gracias por ver el video Gracias por ver el video